¡Aplausos! Para eso hay una explicación razonable. Todos tenemos nuestros pasatiempos y pues yo me pago los míos. ¿Ah, sí? ¿Y con qué dinero? ¿De dónde los sacas? Todos saben que yo soy empresario y me pago con mi dinerito. ¿Tu dinerito? Y dime, ¿de dónde sacaste para financiar sus empresas? Pues, mira, si quieres, lo que puedes hacer es ir al Instituto de Transparencia y verificar por ti mismo que mis finanzas están en orden. Sí, eso es lo que puedes hacer. Sí, voy a verificarlo por mí mismo, pero no voy solo, voy con toda mi comunidad. Y créeme, tus malas prácticas van a acabar. Sé más honesto. Dale más valor a México.